Excelente viernes 10 de diciembre para todos nuestros oyentes Yo soy Diego Garza y conmigo está el Bomber Buen día a todos Nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Youtube, en guión bajo ciber tv y también en cotorreo.financiero La pregunta del día es, más bien, hoy es día internacional de los derechos humanos, 10 de diciembre Y la pregunta del día es, ¿cuánto dinero entró al mercado en Estados Unidos la semana pasada durante el DIP que se hizo por el Omicron? En valor, estamos hablando de miles de millones de dólares Que al final del día, igual rato lo mencionas, pero creo que es la historia que vivimos en marzo y en esas fechas que cuando venía un ajuste por COVID, el regreso era más que en UV En Estados Unidos, porque aquí el señor presidente prometió algo en UV y valió madre, ni a W llegamos Y si le sirve como pista, en 4 años esta fue la semana donde más dinero entró a la bolsa, en esta caída Y hoy vamos a ver varios temas, entre ellos unos papeles que salieron a la luz de Apple sobre un deal que tuvieron en el 2016 con Tim Cook, con China Algo sobre Evergrande, hubo también antier un hearing en Estados Unidos con varios CEOs de criptomonedas Donde hablaban de varios temas bastante interesantes ¿Son CEOs de criptomonedas? Bueno, más bien CEOs de empresas de criptomonedas Porque sigo pensando, ahorita lo comentas y lo comentamos, pero es como si yo vendiera cárnicos y te voy a hablar de las ventajas que es consumir carne Entonces, es una mamá, pero ahorita lo comentamos Y en otros temas también está el tema de tú ir comprando a Quill y Biden saliendo a hablar un poco sobre el tema de las emisiones de carbono Que quiere buscar llegar a cero emisiones de carbono para el 2050 Y empezamos con el tema de Apple Pues hubo un presunto deal de 275 mil millones de dólares entre Apple y China Donde el objetivo era, bueno, le prometían invertir en la economía O sea, Apple le prometía a China, invertía en su economía y en tecnología china Y en el acuerdo, que era por 5 años, buscaban invertir en compañías chinas Pues entre ellas hubo una inversión de mil millones de dólares en Didi También buscaban invertirle, no solo eso, sino también en generales más oferta Invertirles en infraestructura, capacitación a trabajadores Y la meta en sí era una alianza con China para proteger a la compañía tal cual Y además que casi todos los productos de Apple se ensamblan ahí Claro, lo que te iba a decir, que ya la mayoría de sus productos como quieras se ensamblan en China O sea, al final del día ya es una empresa bastante activa invirtiendo en China Entonces acá fue un poquito más como que más cargada a invertirle directamente en economía y ese tipo de cosas Que insisto, cuando le inviertes a la empresa, pues estás invirtiendo en la pinche economía del país A veces no entienden eso los países como aquí Socialistas, que quieren ser socialistas, que China es súper socialista Y mira, o sea, Apple invirtiendo una a la nota, pues te habla Pues sí, digo, obviamente se estaban amparando de alguna manera de posibles daños Porque digo, es una arma de doble filo estar metido con China, digamos eso Más por el tema político, ¿no? Sí, estos documentos revelaban algunas concesiones que tienen ahí en Beijing Y lo interesante es que en la junta, la famosa junta del 2016 de Tim Cook con el gobierno chino Si tú buscas en dónde fue la junta en Google Maps, ni siquiera te sale dónde fue la junta Es un pedo súper sketchy como la película, güey, donde sale James Franco, güey, no sé si la viste Que están imitando al güey de Corea No sé cómo se llama Así me imaginé yo el pedo de Tim Cook yendo a China a ver cómo chingados le hacía para negociar Y ahora lo interesante aquí es que, pues bueno, estamos hablando de Apple, que le está yendo bastante bien De hecho, tienen el 19% del mercado de celulares en China, cuando tenía el 15 el año pasado Y teniendo compañías como Facebook y Twitter que fueron bloqueadas en el 2009 A LinkedIn y Yahoo, que también se salieron de China A Google, que en el 2010, también por no querer censurar búsquedas, lo sacaron Pues de las pocas compañías grandes que quedan internacionales están nada más ahí Apple Que como decíamos ahorita, pues es una arma de doble filo ahorita pensando en... Por ejemplo, acaban de anunciar a Estados Unidos, no sé si fue ayer o antier Que van a hacer un boicot contra el... O sea, no van a mandar a su gente O sea, no a los jugadores, sino a sus representantes, algo así No sé si me fue el nombre A los Juegos Olímpicos de Beijing de invierno Este... Por temas de derechos humanos Oye, hablando un poquito de Apple Leí algo súper interesante Este... Con el tema del proyecto que traen de los autos, este... Autónomos Por ahí decía la nota que habían perdido a tres de sus ingenieros claves en las últimas semanas Lo interesante y que a lo mejor es un tema o un activo o giro de negocio Que a lo mejor pudiéramos empezar a seguir y hablar de él Es que, por ejemplo, su ingeniero en jefe en el tema de radar Se fue a una startup de taxis voladores llamada Jovi Aviation Inc Y luego su ingeniero de sistemas de materias o de materiales de equipo Se unió a una compañía también para diseñar taxis aéreos Llamada Archer Aviation Este... Y el otro El último También un gerente de ingeniería Se fue a una compañía que se llama Archer O Archer Este... Del mismo... Del mismo giro de taxis aéreos Entonces se me hizo así súper interesante como Este... Sus tres ingenieros más importantes En cuanto al diseño de su carro autónomo que están buscando Los tres güeyes se fueron a empresas relativamente nuevas Y en taxis de... Taxis aéreos Pues sí, han de haber taxis aéreos además Han de estar encontrando buenas oportunidades allí Y quién sabe qué habrán encontrado Sí, pero está interesante porque A ver, no es casualidad que los... Uno de los tres güeyes que... O los tres güeyes que... De los más importantes del proyecto Que debe ser un proyecto O están siendo proyectos Mucho, muy ambiciosos Este... Se salgan de una empresa como Apple Que tenían buenos puestos Y se vayan a... Digo, a lo mejor les dan participación Y lo que tú quieras en las de taxis aéreos Pero los tres al mismo giro Se me hizo súper interesante Sí, o sea, que a lo mejor hay algo por ahí de Apple Que no sabemos que están buscando algo más Loco en el tema aéreo No sabemos nada de información Que de hecho ahorita a lo mejor Este... Conectando Esto que te estoy diciendo No sé si ya acabaste con lo de Apple Sí Pero... Este... Últimamente hemos estado hablando Tanto de Musk como de Rubian Y como del tema de otros autónomos Y con lo que dijo Biden Pues eso le abre... Le sigue abriendo puertas a ese giro, ¿no? Sí Pues pasando de una vez a ese tema O sea, el objetivo de Biden Es llegar al 2050 Con cero emisiones de carbono Este... Y para el 2035 Que ya no haya ni una sola venta de autos de... Que se... Que... Que se parten dos cosas, ¿no? O sea, por un lado está el tema de los autos Y por otro lado está la industria Edificios y todo eso Entonces Él decía que para 2035 Quería que... ¿Quiénes eran los que iban a usar? O sea, para 2050 Quería hacer cero Emisiones de efecto invernadero De gas De ese estilo, ¿no? Pero también hablaba que en 2035 Este... Pues ya no quiero que haya ventas O sea, que las ventas... En Estados Unidos ya no haya O sea, en cuanto a ventas Porque ahí empezó a haber sido un proceso Pues a lo mejor en 15 años Pues digo, no creo que alguien tenga su carro Por más de... O muy pocos tengan su carro por más de 15 años La idea es que Pues el último carro que se venda Ya sea el... O sea, es de cero emisiones Este, otros datos interesantes Es que van a buscar tener 600 mil carros Para el 2027 Que sean de cero emisiones de carbono Y el 100% de sus carros O sea, de la Federación de Estados Unidos El 100% para el 2050 Y lo interesante o chistoso Son los autos del gobierno Ajá, del gobierno Ajá Y lo interesante es que hoy por hoy Nada más 1.5% de su flotilla Es de cero emisiones O sea, tiene mucho que comprar Hay mucho que mover por ahí Y me imagino... Yo me acuerdo cuando en España Una vez vi una iniciativa Este... Que los güeyes te compraban El auto que fuera viejo En mil euros Entonces yo creo que también Va a llegar un momento Que todos los autos de gasolina Este... Los van a empezar a comprar como chatarra Como ese tipo de cosas Para hacer el cambalache Leía que había estados Ya como California, Colorado, Minnesota, Oregon Este... Que ya estaban haciendo todo ese movimiento Para... Para empezar a cambiar ya sus autos A puro eléctrico Y al menos híbridos, ¿no? Sí, sí, sí Y otro dato es que El gobierno de Estados Unidos Gasta 4.5 mil millones De dólares anuales En electricidad Y el 40% de eso es... Para autos Es libre de carbono, pues Este... Y pues el objetivo también de Biden Es cortar los... Las emisiones greenhouse Ajá, ajá Este... A 52% Que sería un nivel menor Al que había en el 2050 Digo, en el 2005 Esto para el 2030 Ya Y bueno, pasando ahora El tema de Twitter Este... Ahorita pasamos al... Al otro Pero con Twitter Digo, es una nota muy rápida La verdad Pero me pareció interesante Que es... Pues va entrando el nuevo... La nueva... El nuevo CEO Y su primer movimiento Fue para mejorar los... Los mensajes directos Que hay en Twitter Comprando a Quill Que Quill, de hecho No hay datos todavía Sobre el... La negociación Pero ha levantado Más de 16 millones de dólares Desde su creación Y lo interesante aquí Es que es creado Por el fundador de Stripe Que es un güey Bastante... Bastante capaz Este... Creo que es un... Es uno de sus mayores Selling points Ser hecho por un muy buen fundador Pero en sí El Quill Como plataforma Está buscándose La competencia De Slack Este... Es como Teams Es como... Es como Slack Tal cual Y pues vamos a ver Cómo se lo pueden implementar A Twitter En el mediano Largo plazo Perfecto Que ha habido... Digo, siguen siendo temas El tema de las... Que es donde estamos leyendo El tema de... Metaverso Y ese tipo de cosas Y redes sociales Cómo seguir controlando A los acosadores A la información Todo eso sigue... Todo eso va a seguir siendo tema En las redes Sí Que de hecho Ahorita que mencionas Temas metaversos Con Twitter, etcétera Ya están trabajando En una verificación De tu perfil O sea, tu foto de perfil En Twitter Tú vas a poder verificar Que tu NFT Sea real Es que creo que Me lo imagino así Como los bancos Que los biométricos O sea, ya vas a llegar Y a lo mejor En tu red social Metes tu jeta Y la mueves O como Te metes al celular Y ojos, iris O lo que tú quieras Y ya Pues si es Diego Este... Sí, pero o sea Una cosa es esa, sí Pero la otra es O sea, muchos preguntan Que güey Pues yo puedo nomás Tomarle un screenshot Al changuito Y ponerlo en mi Display picture de Twitter Y decir Este es mío Pero ahora Si tu changuito En verdad es tuyo Va a salir con un checkmark De que este es mío Tan cual Para allá va Twitter más o menos Ok Y para contestar La pregunta del día Antes de pasarme Al hearing De las criptomonedas Se han... O sea, en la semana pasada Con el dip que hubo Por el Omicron Hubo entradas Al mercado Al mercado de 6.7 mil millones De dólares Que se compraron Que ha sido lo más alto Que ha pasado en una semana En los últimos cuatro años Que siguiendo con la línea esa De que... O sea, era... No, a lo mejor no es más que claro Pero... Ya lo... O sea, era como... Como a... Como ver el futuro, ¿no? Este... Digo, no sé qué vaya a pasar Con la variante Pero en marzo Y en las épocas que hubo Este... O que había Una nueva... ¿Cómo se le llama? Que... Una nueva ola De contagios y tal Se empinaban los mercados Pero duraba 3, 4 días Y luego subían Lo que se había empinado Y otro porcentaje más Entonces Claramente aquí Este... Tuvías el mercado Y no lo veías tampoco Con fuerza para abajo No se veía Que estaba entrando compra Oye... El otro tema Que antes de que se me pase Pero... Leí una nota de Evergrande De que otra vez Están teniendo temas Para pagar sus deudas Aquí lo importante Creo que es Que al menos Avisaron con tiempo O sea, a ver ¿Desde qué mes Tenemos ese tema? ¿Septiembre? Mes y medio Ajá Este... Dos meses Y al menos pudieron Porque había mucha desinformación Al principio de lo de Evergrande Porque leías notas O leías Papers O... Sí A gente Y hablaban de que No, es un nuevo Lehman Brothers Después Con el tiempo Se pudo ir filtrando Quienes eran los acreedores Más importantes Y cómo afectaba directamente Al mercado gringo A las empresas A las acciones Y eso al menos Ya tuvieron tiempo Para ver todo ese Ese tema ¿No? Deben 300 mil millones De dólares Y... La nota que leía Es que había Como que CNN Les habló para O... No, era una consultora Pero bueno El chiste es que le hablaron Para... Para preguntar si iba a pagar No contestaron ¿No? Entonces claramente Pues no tienen lana Para pagar Y... Y a lo mejor puede tronar Próximamente Ese... Ese cuete Pues bueno Evergrande sigue saliendo En las noticias Cosa que la verdad Hace un año no... No, va a ver Te digo Lo único rescatable Es que a lo mejor La volatilidad Ya no sería tan fuerte Como si un día Para el otro tronara Acá la fueron La fueron destapando Este... Te digo Leí muchas notas Que decían El mercado Ocupa una excusa Para ajustarse Porque ha subido muchísimo Entonces decían No, esta es la excusa Va a tronar Va a valer madre Este... Pero ahorita Hoy en diciembre Ya al menos Estás... Este... Estás con el antecedente Y con el estudio Ya conoces bien Quien es Evergrande Y ya conoces muy bien Quienes son sus acreedores Entonces ya Ya el madrazo Va en relación a eso No a una especulación De qué tan grande puede ser ¿Me explico? Sí, sí, sí Y ya pasando Al último tema Este... Ayer Antier Hubo una conferencia Una plática No sé cómo la dices Es un hearing Están en un pinche juzgado Con federales Y la chingada Este... Duró alrededor De cinco o seis horas Y eran Puros CEOs O representantes De compañías Como FTX Coinbase Circle Paxos Este... Todo lo que tiene que ver Con el blockchain De criptos Con el objetivo De ver De que a ver ¿Qué pedo? ¿Hacia dónde vamos? O sea Vamos a poder juntar Nuestro sistema financiero Con el blockchain Este... Fue uno de los temas Otro de los temas Era de que Oye, pues vamos a A tener A un... Pues a un centro Así autónomo Que esté Checando todo el cagadero Con criptomonedas Al que podemos reportar Y pedir permisos Para listarnos O no listarnos O basta todo así El cagadero Como está ahorita Cada quien puede Hacer lo que quiera Este... Tocaron temas Sobre los riesgos Este... Y las finalidades Del blockchain En el sistema financiero Muchas preguntas Sobre... A ver, ¿cuál es el pedo Con... Teníamos Web1 O sea, en resumen Web1 era que podías leer La información en internet Web2 es que podías Ya escribir en internet Y Web3 Ya es que el usuario Tiene derechos Y es dueño De... Pues de partes Del internet O sea, puede ser dueño De... Estamos ahorita entrando Ajá O sea, tú puedes ser dueño De Ethereum Pero no puedes ser dueño De Google Tal cual de la plataforma Si puedes comprar acciones Pero es diferente Ser dueño de la plataforma Tal cual Este... Y también se hablaban Se hablaron temas Sobre... Pues a ver, los riesgos Wey Estamos... Escuchamos de repente Hacks De que el wey Que perdió el USB Con chingos de bitcoins El lavado de dinero Sí, que era lo que Lo que veía yo Cuando... Cuando te metes a fondo A ver, este... El tema de las criptos Entiendo que el blockchain Este... Es lo que... Lo que más valor Ha traído eso Sí Pero también me metía Y... Preguntando a la gente Que... Que opera O... Opera más O... O importantes Y siempre de repente Hacer transacciones Les ha salido más... O sea, abusan mucho Las... Las wallets O las... Los que hacen las transacciones Uno Dos De repente se perdían datos Era... Media... Se entorpecía y tal Y tres La mayoría de las veces Te buscaban para... Para chantajearte O sea... O las buscan para Mercado Negro Para... Para ese tipo de cosas Entonces es lo que de repente Se me hace muy extraño Que se incentive tanto algo Que es... Que no ha sido O que... O que sigue siendo Digan lo que digan Sigue siendo más fácil Pagar con American Express Sí Que eso es otro tema Que se tocó Todo el tema De los transfer fees Que tan caro Está saliendo Todo eso Pues digo Creo que faltan meses Años Para que se llegue A un... Pues a un acuerdo Entre el sistema financiero Político Y descentralizado De las criptomonedas Este... Porque ahorita Por ejemplo Ya sacaron los stable coins Que los stable coins Así como si llega un señor Y le da miedo Invertir en criptomonedas O tener criptomonedas Con los stable coins Ya puedes tener Tu... Si tienes mil USDC Son mil dólares Y se chingó Y no se mueve O sea Ahí el tema Puede ser los fees Y a lo mejor Podemos entrar en otro tema Pero creo que ya el tiempo Me dio a premia Este... Y es Pues que respalda tu moneda ¿No? Porque Volvemos al tema Y no quiero ser repetitivo Pero O sea A lo mejor ahorita No sé cuántas Cuántas criptos haya Pero si se le ocurre A 100 diegos más Hacer 100 criptos Más Tú va a ver 100 más Y si le ocurre a mil Diegos va a ver mil más Entonces Este... Mil de lo mismo Pues qué valor hay ¿No? Sí Entonces eso Al final de cuentas Tú sabes El oro tiene un valor Y es finito Y ya sabes la cantidad De oro que hay Igual Este... Bueno no sabes cuánto Petróleo hay en el mundo Pero es finito Este tipo de cosas Acá Pueden seguir creando algo Es lo que me llama Mucho la atención Sí Entonces Acá se basa por colecciones Y sí mucho O sea el dinero ahorita Se está generando En instantes O sea es trading Tal cual Que por ejemplo Ponen reglas de que Ah Para entrar a esta chingadera Tienes que hacerlo Los dólares valen O sea al final del día Pagas dólares Y no tienes por qué O sea por qué Por qué te metes Sigue siendo un tema Insisto Digo Tiene su valor Pero sigue siendo un tema De cómo vendí la cosa O cómo mi mercadotecnia La vendí de una manera O cómo lo hice elitista O cómo lo hice de esa manera Para que la raza Este... Lo vea limitado Que insisto Es ilimitado Pero ya con eso Todo eso pues digo Es hype Mercadotecnia Lo que quieras Que le está dando valor A la... Pues en este caso A los NFTs Y bueno con eso Cerramos el... El podcast De hoy Que tengan un excelente Fin de semana Un excelente día De los derechos humanos Y nos estamos viendo El próximo martes Saludos Bye ¿Por qué nos tardamos un momento? No, yo lo vi